Tengo muchas campañas que me generan 10, 20, 50, 50 dólares diarios, pero yo en alguna pues quisiera como escalarla a 500 o 1000, que lo hizo, pues se hace eso, y lo regalan con unos tíos. Ahora mismo, pero lo digo así, ok, ya. Ok. ¿En qué red de tráfico tú estás? Yo trabajo en varias. ¿Puedes decir? En el trabajo en... No, no en SPA. ¿En qué red de tráfico? Ah, en el par de tráfico. Ah, en el de... El de Impact, ahorita que ya es límite con 50 red, también con media tráfico. Ok. Lear Impact, 50 red, media tráfico y traffic bank. No, no en el de... Ok. La mitad del tráfico lo estás perdiendo porque el traffic bank tiene la mitad de ese tráfico. Si tú quieres ganar el doble de lo que te ganan ahora, abre el traffic bank. El doble, tanto como el doble puede subir. Increíble, el doble. Y además de eso, súbele un poco el presupuesto a todo. Todo lo tiene sube presupuesto. Y súbele dos o tres centavos a cada uno para que te dé más liso. Y obviamente, ¿más de eso todavía? Sí, más de eso. Palabras, este... Frases, no solamente URL. Divide frases, divide URL y aumenta. Espeisa a buscar el competencia como la analizamos aquí porque hay mucho dinero. Con esa oferta que yo le enseñé a él, si yo fuera solamente a trabajar con el nombre, hubiera generado unos 10.000, 5.000 o 10.000 si me aceptaba la palabra, el URL. Así que para que se generaron 49, 72.000 dólares porque 49 fue lo más fuerte y por eso es que miro eso. El año pasado, quizás como 40 limpios. Y lo importante es eso. Yo tengo una oferta que deja, ¿por qué buscar más ofertas? Esas ofertas tienes que cogerla por todos los negocios de tráfico que haya. Todos. No sé abrir más ofertas, está bien abrir más ofertas, pero con ella abrirlo en todos los negocios. Te voy a decir más. Pudiera caber la posibilidad y hay probabilidad alta de que te conviertas mejor en tráfico más que todo lo demás por el doble o el triple. O sea, ¿por qué no abrir? Está dejando un tráfico ahí que ya tú sabes cuál es. Si quieres compartirlo conmigo, tengo 30 de tráfico más y te puedo pagar un poquito para que me dé. ¿Sabes qué? Es un activo. El negocio de cada uno de ustedes, si tienen una campaña, una solamente y es un activo que deja, es un activo. Y son negocios que se venden también. Son ofertas, se venden negocios, es un negocio. Así que escáralo, llévalo, ese arma escalar, llévalo a diferentes networks y hábrele presupuesto. Y en ese grado puedes poner hasta, si te dejan 200 dólares, le vas a poner 200 dólares a cada presupuesto por campaña. Por hora. Y vas a estar verificando, no va a suceder. Una de mis, me ha sucedido una vez que me den un palo de 200 dólares una palabra. Yo no puedo estar ir para atrás, me dijo doli limpa, pero yo no puedo estar jugando a eso. No porque no necesito el dinero, sino porque fue mala mía que no verifique.